¿Qué tanto decías, Carlos? Nada, yo no estaba diciendo nada. Yo estaba listo para el cue, nada más. ¿Cómo está, Joana Preciosa? Yo quiero saber qué estabas diciendo. Luego te lo escribo. ¿Tú escuchas, Joana, lo que pasa en los cortes? No, ahora no, por eso quiero saber. Al rato te cuento. Pues vámonos con la cantante Karina que está de estreno con el tema del Quiero, que refleja una difícil etapa que vivió porque sufrió de baja autoestima. Ahora, platicamos con ella en exclusiva y fíjense lo que nos contó. No he llegado, estoy en eso, estoy en eso. Lo que pasa es que hoy me quiero un poco más que antes porque tengo más conciencia. Y si uno, digo yo, uno con la edad y con la madurez, hay dos frases que son elementales, ¿no? Por ejemplo, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. No hace falta que tú ni que nadie lo diga. Pasé de ser la última en tu lista a ser primera en la mía. Eso es básico. No ser el número siete de la lista de la gente o el número cinco o el número diez, sino ser la número uno en tu lista. Eso es lo más importante. Porque uno siempre quiere, además, echarle la culpa a todo, a tus padres, a tu entorno. ¿Por qué naciste en ese país y no en otro? ¿Y por qué no me fue así y me fue asada? Qué guapa se ve. De verdad, es que ellas de la época ya saben de Dulce y de todas las grandiosas y todo. Pero más joven. Bueno, no sé, no importa la edad, ¿verdad? Pero fue en esa misma época, estábamos comentando, pero yo creo que ella era un poco más chiquita, ¿no? Un poquito más pequeña, pero triunfó en esa época, ¿no? A ver, Yana, tú sabrás. La verdad es que de la edad, no, de las mujeres no hablo, pero sí, ella era mucho más, ella era más chiquita, pero también fue un trancaso sus canciones. Y esto que comparte con nosotros creo que también le ayudó mucho para poder encaminar a su hija, que recordemos es transgénero y ha recibido todo el apoyo por parte de Karina. Qué importante, ¿no? Es estar emocionalmente bien para apoyar otras causas. Ella hizo todo con un amor incondicional de madre, sin prejuicios, sin juicios de valor, amor, puro amor. Y mira, bien importante también lo que dice en esta canción, de me quiero, me quiero, me quiero, pues es que lo tienes que decretar, lo tienes que decretar, porque muchas veces nos vamos para abajo con la autoestima y ahí sí. Y coincido, coincido con ella. No, yo no puedo ser el número cinco en tu lista porque yo en la mía soy el número uno. Eso. ¿Poco no? Eso es valorarse, ¿no? O sea, que Héctor ha sido el número cinco de alguien. No, jamás, yo el uno de la mía y de todo. De la mía y de la mía. Y de todo el mundo.